Los Chunaulas es un dueto musical del Cantón Zaraguro de la provincia de Loja en Ecuador. Integrado por los esposos Ángel Virgilio Chunaula Vacancela, nació el 12 de junio de 1969 y Yolanda Luzmila Chalanguamán nació el 8 de septiembre de 1973. Sus inicios se remontan al año 1999 con el lanzamiento de su primer CD oficial, Esto es Ecuador, Los Chunaulas. En poco tiempo los medios radiales y televisivos les reconocen como el primer dúo mixto del Ecuador. Giras nacionales e internacionales. Los Chunaulas son considerados los más grandes referentes de la canción ecuatoriana en los últimos tiempos. Han recorrido gran parte del país. En lo internacional, la gira fue en el año 2000 hacia Estados Unidos. De ahí en adelante han visitado de manera reiterativa. Igualmente son admirados en Colombia y ahora tienen una gira denominada Eurogira 2022, gracias a LS Producciones. Estamos próximos a emprender nuestra gira Eurogira 2022, donde visitaremos España, Francia, Bélgica, Italia y demás países para cantar junto con nuestros migrantes nuestros ritmos ecuatorianos, nuestra identidad nacional, San Juanitos, Cazacarys, Salvazos y los tan añorados pasillos. Les invitamos a que nos acompañen este septiembre y octubre. No falten, allá nos vemos. ¡Gracias!